Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Estrategias Diarias, a una nueva serie de vídeos que vamos a dedicar a los robots. ¡Suscríbete al canal! 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 mopa. Vamos a ver ahora cómo realiza el primero de los recorridos. Como veis la mopa lo pasa a una velocidad bastante, bastante potente. Una vez que ha detectado el obstáculo, pues vemos cómo se ha dado la vuelta y realiza pues la trayectoria en línea recta. Bueno, ahora se nos va a meter debajo del armario, ha vuelto a chocar y gira. Veis que cada vez avanza un poquito más, como no podía ser de otra manera, si no. Bueno, ahí ha habido otro choque accidental como en la vida misma, porque lo bueno que tienen estos dispositivos. Yo creo que incluso van aprendiendo a base de, no es que hagan el mapa interno, como veremos en el aspirador más avanzado, que sí que realiza un mapa de la superficie recorrida. Este fregona es más sencillo, pero sí que va aprendiendo alguna estrategia, por lo menos, de resolver obstáculos. Porque de un tiempo a esta parte, ciertos obstáculos, donde se me quedaba enganchado, ha aprendido a superarlos. No me preguntéis cómo. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo sería fregando. Bueno, antes de nada, indicaros, veis que las tres luces de delante están encendidas, eso significa que la batería está al máximo. La autonomía, pues podéis imaginar, estamos ahora en una sala de unos 60 metros cuadrados y digamos que le daría como para pasar la mopa, pues, completa y le quedaría aún para fregar completo. Podría estar en torno a una hora trabajando el robot. Adiós. Bueno, amigos, pues ahora ya estamos listos con el pañito azul. Ahora estaríamos listos para fregar. He llenado el depósito, como os he indicado en el vídeo, y lo tenemos aquí listo. Vamos allá. Como veis, los movimientos son uno para cada lado y de la misma manera, cuando llegue a un obstáculo, pues darle a la vuelta. A diferencia del robot aspirador, este no admite una programación porque, claro, no vuelve a casa solo, no sabe cargarse solo. Entonces sí que tenéis que estar, pues, delante. También es verdad que el paño no sé cómo lo iba a humedecer el solo, ¿no? Digamos, la fregona es un poco más dependiente del mantenimiento humano que lo que puede ser un aspirador, ¿no? Les falta aún, pues, terminar de... Por seguridad, entiendo yo, no sería adecuado tener un robot que pueda abrir un grifo de agua o que pueda tener acceso al agua por su cuenta, ¿no? Sin supervisión humana. Ahí estamos ya dentro de los conflictos de los... hasta qué punto un robot puede tener esa autonomía, ¿no? Que nos haga la vida más, digamos, fácil, menos dependientes, pero a la vez, claro, más responsables. Y ahí estamos dando un salto cualitativo. Bueno, reflexiones aparte, estamos viendo, pues, como avanza verdaderamente más lento que en el modo Mopa. El modo Mopa ha sido muy efectivo. El paño lo he estado mirando y ha salido bastante, bastante negro. Es bueno combinar Mopa y combinar Fregona. Podéis decir, hombre, pues, si ya la Fregona lo retira todo, hombre, sí, pero la Mopa retira la primera capa de polvo que, si no, la estáis arrastrando de un lado para otro con la Fregona, porque al humedecer, si hay polvo en el suelo, si lo mojáis, pues, os va a provocar una especie de barrillo y no es lo adecuado. Por eso, primero, pasar un poco Mopa, que es a modo de escoba, y luego, pues, lo siguiente, fregar. Sí, que son dos pasos, pero bueno, ya veis que es muy silencioso. Si queréis, claro, superficies ya de un piso con varias habitaciones, yo creo que se va a quedar corto en cuanto a autonomía, pero para una superficie de una sala, dos salas, unos 60, 70 metros cuadrados, da perfectamente. Ya veis cómo se las gasta el pequeño robot. Ahora estoy esperando a que saquen más tipos, porque la verdad que hasta ahora iRobot, empresa americana, fabrica muy bien, pues, como vemos, robot Fregona y robot aspirador. Y vale, ya el combo, que te hace dos en uno. Hay un limpiacristales, también, pero ese no ha terminado así de... Es peligroso. A fin de acabo, si estás limpiando cristales en altura, imaginaos que se cae la parte que está en el exterior. En una casa de planta única no hay riesgos, pero si una persona un poco irresponsable le da por limpiar en un edificio, en una octava planta, imaginaos, ¿no?, que el dispositivo se cae a la calle y causa pues un accidente. Nos apetece que los robots sean autónomos, pero toda autonomía conlleva una responsabilidad. Bueno, amigos, pues nos vamos a despedir del robot Fregona y espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. Adiós. Qué majetes. Bueno, después de la demostración que acabamos de ver, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Cualquier duda lo indicáis en los comentarios. Y amigos, seguimos preparando nuevas novedades de robots cada semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!